... ...ingresaron raudos a la parcela ubicada en el monte funcionarios de carabineros... ...que en la región metropolitana ponían punto final a un operativo transnacional. Cuatro chilenos y un colombiano, todos detenidos en esta parcela... ...eran parte de una banda dedicada al tráfico de drogas. 275 kilos de marihuana tipo creepy que fueron sacados de circulación... ...llegaron desde Colombia en un contenedor al puerto de Valparaíso... ...como carga no declarada. La organización era seguida por la policía de ese país. Los proveedores o personas que envían esta droga corresponden a un grupo de personas... ...de nacionalidad colombiana que es desde la ciudad de Cali... ...contactan a una persona con el objeto de que transportara la droga hasta Chile... ...para entregársela a unos clientes, se logra generar la historia... ...para que los investigados crean que continúa el traslado de la droga por vía marítima. Se tuvo desde el inicio del proceso investigativo una vigilancia desde el contenedor... ...hay plataformas que nos permiten hacer seguimiento de la ruta del buque... ...por supuesto el equipo de la aduana de Valparaíso llevaba un monitoreo constante... ...hasta el arribo, la descarga del contenedor. Gracias a ese cruce de informaciones en Chile, destino final de la droga... ...ya estaba todo preparado para interceptar su traslado vía terrestre al sur del país. Se permitió la entrega controlada en la región metropolitana... ...cuando la marihuana llegó transportada en camión a esta parcela... ...la policía actuó burlando las tecnologías utilizadas por los narcos. Estas organizaciones cada día van incorporando tecnología para poder concretar sus ilícitos. Utilizaron un inhibidor de señal que justamente lo usan estas organizaciones para bloquear comunicaciones. Se ha realizado un trabajo además con vínculos más allá de nuestro país... ...con vínculos que incorporan las capacidades de la policía marítima, de la aduana, de carabineros... ...y también del Ministerio Público para sacar de circulación droga que venía a nuestro país. Operación Cali que se suma a la recientemente desarrollada en el puerto de San Antonio... ...denominada Operación Tantacuy. En esta, dos chinos, un peruano y un albanés fueron detenidos en mayo pasado... ...tras ingresar 100 kilos de cocaína por esa vía. Misma ruta que fue catalogada mundialmente por la ONU como principal punto para traslado de sustancias ilícitas. Según datos del Ministerio Público, desde febrero de 2021... ...opera una mesa de delitos de tráfico marítimo y se han realizado ocho grandes incautaciones de droga por esta vía. Más de 7.000 kilos de marihuana, casi 120 kilos de clorhidrato de cocaína y 4,9 kilos de pasta base de cocaína... ...además de lograr la prisión preventiva para 40 detenidos. Tenemos una policía marítima especializada que está en coordinación con otros agentes del Estado... ...y que ocupa técnicas especiales para poder ir chequeando, investigando y también analizando los movimientos de estas bandas transnacionales. Esta vez son cuatro los chilenos y un colombiano quienes pasaron a control de detención por el delito de tráfico de drogas... ...ya están en prisión preventiva y enfrentarán a la justicia con la agravante de haber actuado como agrupación para cometer el delito. ¡Gracias!